¿Quieres ganarte más de mil millones de pesos? Juega Chance Millonario y podrás convertirte en el nuevo afortunado. Encuéntralo en los puntos Supergiros y su red. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número cuatro. La segunda balota es la número uno. Vamos con la tercera balota que es la número seis. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número siete. Cuarenta y uno sesenta y siete. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.